Y pues gente, empezamos este video saludando a Perro Soviético y al Rodrik Que en el video anterior dije que el Perro Soviético era el único miembro del canal que teníamos Pues hasta hace poco me fijé y, o sea, yo sí sabía que el Rodrik se había vuelto miembro Pero como hace un par de meses atrás me fijé en eso de miembros, pues no me figuraba él O sea, parece como si hubiera cancelado la membresía Pero no, sigue figurando como miembro Así que también voy a mencionarlo y le voy a mostrar la imagen de los miembros que tenemos hasta el momento Bueno, habéis dicho eso, vámonos con el video Bueno gente, continuamos con esta serie de Silent Tubis 3 Así que pues vamos a ir a jugar solo Y seleccionamos la cuarta misión Que viene a ser, creo que, fortaleza, si no estoy en inglés, no es tan malo Así que, iniciemos con esto Bien, iniciamos, subimos la Sensi Ok ¿Esto qué es? Ah, ya son lucesitas ¿Y acá qué hay? ¿Puedo caerme? Ay, no ¿Ya morí? Wow ¿No puedo caerme? ¿En serio ya morí? No me lo creo No, qué mala jugada Hoy no sabía que así se podía morir O sea que iba a morir tan rápido con eso Al menos ya sé que ahí no debo caer Y hice spawn en otro lugar Así que Ay, no, 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 no Estamos literalmente cerca de donde morimos Ya sé que no debo caerme ahí Bueno Vamos a buscar arriba las cosas La vaina es que si subo la velocidad baja, creo Vamos a ir Corriendo un poquito Acá adentro que habrá Dios, ya acá hay una Acá hay una, acá hay una Bueno Bueno, de momento En este lado nada más hay uno Me asusté con el sonido de notificación de Steam Dos Ahora ¿Qué será la cosa que nos va a perseguir? En esta ocasión, claro está Acá arriba habrá otro, supongo No, acá adentro No, nada Fui baiteado, gente B, B, B Vale Es un lugar muy extenso Bueno, por acá al menos no veo nada Ahí hay algo, creo No Es una de esas lamparitas de color anaranjado ¿Esto qué? Es una escalera Ah, ¿será que también afuera habrán cosas? Acá no hay nada Bueno, en toda la parte superior no hay nada, ¿eh? ¿O será que por acá habrá algo? No, 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 no Eran esas escaleras Pensé que habría algo que me estaba persiguiendo O sea, de que va a haber algo que me va a perseguir Si va a haber algo Pero no sé ¿Qué es exactamente? Dios santo, ¿qué es esto? Ah, mira, encontré uno ¿Ya morí? ¿Qué? ¿En serio ya morí? Es que esto no me lo puedo creer Ok Evita lanzarte a lo estúpido Y así ganaremos Bueno, vamos a buscar por acá ¿Será que también se puede salir del castillo? Ya, aquí hay una papilla Siento que si salgo Voy a morir Así que O me va a salir el cartel de que Fui atrapado Así que evitaré salir Y bueno Vamos corriendo Espérate ¿Fui atrapado por quién entonces? Acá hay otro Allá las papillas Cambian de lugar No voy a entrar por el momento Voy a intentar recuperar Todas las papillas del exterior ¡Viérgoles! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, me asustó! Sí, hermano Juro que me he asustado Lo debo subir a lo loco Acá habrá algo Y acá hay una papilla El sonido que emitió Sí me asustó No lo voy a mentir Mira, acá hay otra ¿Cómo subo? Ah, por acá pues Vamos dos Vamos dos Vamos dos, vamos dos Acá no hay nada Acá sí Tres papillas Quedan siete Ok, cuarto cerrado Salimos de acá Vamos por el frente Salta, salta Bien Está bien, acá no hay nada Tampoco Y acá tampoco Al menos ya puedo decir Que toda esa parte Ya se ha explorado A las malas Ahí está Ahí está esa cosa Ahí está esa cosa Ahí está esa cosa Que me mató Y esa que sube Corre, 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 corre No me digas que tienes más cosas de esas No me digas que hay más robots asesinos Me salteé una papilla Me salteé una papilla El sonido que emite me da miedo Sube, 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 sube Hasta que me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Toda la parte de acá arriba la puedo usar como un desvío mínimo Quedan cuatro papillas Si no estoy mal Yo dejo de seguirme Ya, está ahí el fondazo Está ahí, está que bajar las escaleras Bueno, cuatro papillas Voy a buscar por acá Si es que hay algo Sube, sube Ya que no hay nada Bien, la de luz anaranjada ya está No, acá no se puede Una escalera que no sé para qué sirve Pero no la voy a usar Porque ya recolecté demasiadas papillas Nada, acá no hay nada Subamos Bueno, acá tampoco hay nada Ahí está Ok, voy a irme por acá Uy, quedan tres Tres papillas Que faltan seis minutos Uy Quedan dos papillas Voy a asegurarme primero de que no esté acá abajito No, por acá no ¿Y esa escalera para qué? Sé lo que sé, no la voy a tomar Porque sé que si es que salgo Me van a matar Bueno Bueno, sí, dice que me van a matar O sea, ahí dice Ha sido atrapado Pero parezco muerto ya Queda una papilla Dime que la papilla está acá arriba Dime que sí, dime que sí Y no, pues el juego no quiso que esté acá arribita Necesito Una última papilla Así que estaría acá parada Para ver dónde lo puedo localizar Cinco minutos ¿Será que está acá arriba? No creo que esté acá arriba Creo que debe estar en la parte inferior del castillo De la fortaleza que diga Así que vamos a bajar nada más Porque por ahí vi un cuarto Una habitación en la cual no ingresé Creo que es esa de allá Pero ¿por qué no avanzas? Ya, en la habitación de... O quizás esté por allá No Ahí está esa cosa La casa está todo vacía, hermano Solamente hay de esas... Esas lucecitas que están regadas Por todo el sitio ¿Será? ¿Será? Voy a caminar por acá mejor Ahí está la última Y ganamos Demonios Les juro que se me aceleró el corazón Gente, espero que les haya gustado Este video Que ha sido un poquito más largo De lo habitual Porque he fallado Creo que dos veces Y voy a dejar Voy a dejar los fails Que he tenido Creo que he sido dos o tres Para que ustedes puedan verlo ¿No? Pero de todas formas Ya saben que me pueden apoyar Dejando un like Comentar Suscribirse Bueno, suscribiendo Si sé que son nuevos Y pues nada Nos estamos viendo En el siguiente video Desde iTunes Bye, bye